la ballena estamos en la playa de cruzita como te ha ido nanita cuéntame ay nanita me ha ido muy bien y como es eso a ver cuéntame eso de tu novio que ha pasado ay nanita te cuenta que me quiere pedir la prueba o el problema de inyección ay no pues la prueba del amor ay ni que fuera tan difícil para ti ya que tú no eres niña como que niña yo soy recontra que niña ay si eres más recorrida que la calle de cruzita como? tu serás la más recorrida no si yo soy niña yo tengo tres añitos que te pasa? ay tres añitos más pisada que la calle de cruzita niña niña vas a ser tu si ya sabemos todos que aquí no eres ni una niña yo soy más niña que nada ay por dios bueno entonces a ver y que hiciste le dices o no le dices? ay no lo estoy pensando no sé está como difícil tu que dices? ay oye pero si esta facilito eso solamente tienes que hacerlo una noche nada más tu lo dices como que siempre lo hicieras pero es que a ver yo te estoy diciéndote porque realmente lo puedes hacer a ver dale tu pues dale tu oye pero si te lo esta pidiendo a ti como me voy a ir yo a meterme y voy a decir ay yo quiero que tu me la des pero es que tu dices que es demasiado fácil pero por eso te estoy diciendo porque es fácil no es que yo no puedo yo si soy una niña ay por dios niña vas a ser si ya sabemos ya sabemos que no eres una niña que dirá mi mamá si yo soy una niña ah no pues entonces la mía va a tener que revivir para poder decir las cosas oye mira eso que viene ahí oye que es eso? yo nunca la he visto oye este no es el ingeniero sí el ingeniero a ver a ver ya tranquilice yo se que el ingeniero causa furor pero ya a ver que pasa usted esta no la habia visto sin camisa y mira ahorita si como que le compitan los zapatitos rojitos con la cabina y esta como coloradito para que vea nomas parece camaroncito para que vea nomas la ensaladita entonces oye ingeniero por gusto está intentando al mal ah para que vea nomas vea ay esta muy bonito pero cojala bien cojala bien parece que se desinfla parece que se desinfla eso bueno ahora coja esta cual es esta ingeniero? como que cual es? cual es esta? esta de aca cojala bien esta esta peor esta esta peor no caramba yo no estoy pensando en nada si usted que esta que dice que si que el ingeniero esta bueno que esta sin camisa ni santa rica eso usted esta ahi que pasa hay ingeniero que ibanos a pasear no una vueltita como a pasear ah? eso no le llevo a una xp ya bueno vamos ahi si como es? si ingeniero hay ingeniero como hace usted para andar con esa peladota ya sabe no se baño pues no se baño ah? si ni a ti seguro seguro no se baño tiene que andar el secreto ingeniero ah? que vea nomas como juro oye ingeniero que pasa? bueno los zapatos son el secreto cosa? que lo pegan a ver que le dé a ver enséñame en su caso es como que lo llevara a pasear solo usted lo quiere llevar a pasear ah? no haga bloquear ya han guiño no tienen que hacer para las dos quiere hacer un trío recomiéndeme que no se irá a verte y y y y y y y